Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Ya entramos en clima para vivir la gran fiesta de fútbol que tuvo ayer el torneo. Algunas sorpresas también para los hinchas de Boca, los goles de España, los goles del Nacional B. Y junto a Rubén Bernat, a quien lo voy a saludar, le digo muy buenas noches. Y Eduardo López, vamos a estar en instantes con todo el material, muchísimo material preparado para hoy. Porque hoy realmente los compasinadores no dan abasto, sin ingresar mi material, nos vemos que podamos estar con todo lo preparado para el campeonato. Muy bien, buenas noches, buenas noches a ustedes. Además, también vamos a tener imágenes de la preparación de Sporting, que se prepara para el campeonato argentino B. Pero ayer estuvimos presentes en la cancha de Liniere y ya vamos a ver las imágenes del triunfo de Pilla Mitre ante Olimpo.